Música Muy buenas a todos, soy Mr. Hano y estamos de nuevo en Grandefauto 3 Vamos a empezar con una misión de Salvatore, si no recuerdo mal Qué mítico Salvatore Entiendo que en esta misión tenemos que pillar otro coche para llevar a la trituradora Por lo poco que ha dicho, porque tampoco nos ha dicho nada Vamos a ver Los frenos de coche son una braña Por aquí no tenemos objetivo O que será este coche, no creo No Entonces hay que ir por otro lado Si no es por aquí Ah, aquí está Uy, un amago de Ferrari ¡Hostias! ¿Qué WTF ha pasado? Me cago en mi puta madre Bueno, estamos aquí de vuelta porque Pues no sé cómo cojones me he comido esa bomba así Free to play Vamos a ver qué coño es lo que ha pasado O sea, es que No, no entiendo que O sea Mi puta face Si hay un coche Me interesa la unidad de ser Estoy muy cuidando un Claro, me pone que lo lleve al triturador O sea, tengo que subirme a él Y por qué cojones reventó No A ver Me cago en mi puta madre A mí me Sí, es que a mí me la quieren liar Estos quieren deshacerse de mí Algo por el estilo Y por eso me pusieron el coche bomba Digo yo Cago en Dios Aparte Malo Suena Vale, a ver Bueno, ya están las trías Las hay reventándose a tiros Esta es María El coche es una trampa Coño, pero si Antes me saltó el rollo ahí No lo oí Encuéntrame en el lado sur de Callahan Bridge Joder Antes vi el mensaje Pero pasé de él Qué tonto soy Coño Sí, el rollo es que me saltó el bus Que dije yo Va, mítica misión A mayor está Al paso de ella Qué será Aquí por el túnel Este Dios Es que me la comí Ahí Con patatiñas Es que me la comí Es que me la comí Escucha, Salvatore Dicen que Nos vamos atrás De su lado Así que Estaba ofreciendo A la cartel En order Para hacer un negocio Yo no podía No lo que le hacer Lo pego Lo pego es Es que es mi culpa Porque le dije Que nos íbamos No me preguntes ¿Qué? No me lo sé Mira, eres un hombre En la mafia Turpan Tengo que salir de aquí También Veo Tanto 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 Esto es una amiga de mi Ok, Es una amiga Es una amiga Es Es una amiga Así Bien In the face Y ahora Que cruzo Para el otro Para el otro mapa Supongo No, por otra isla Ahora que tengo El barco Esto Ok Que no se menea Por cierto Vamos por el cámara Cinematográfica Va a hacerle más así Wow Motion flow Y siempre la misma cámara También que cutres Vale Tengo que Aparcar aquí Aparcado Bienvenido A Islas Townton Wow Aparcar Aparcar Tenemos gráficos a Full HD ¡Ese trofeo! ¡Woo! Vale, ya tenemos 350.000 pavos Para nuestro trofeo de un millón Ya faltan menos Sayonara, Salvatore ¡Wow! Vamos a poner nuestras cartas en la mesa Yo soy Yakuza Y sé que trabajaste por Salvatore Leone Yo puedo darles trabajo con nuestra organización Pero primero, debes demostrarme que tus tiempos con la mafia Están realmente rompidos Salvatore Leone va a dejar Luigi en tres horas Hazte asegurado que no llegue a su club En el momento, María y yo Seguiremos en los tiempos Oh, Ahsoka, tienes un mensaje Eso no es un mensaje Ok, tenemos que buscar a Salvatore Así que vamos a por él Este sería nuestro Nuestro primer intento Ya que en la partida anterior Fui de partida En plan, siguiéndolo hasta casa Y solo hasta el último segundo Dije yo en plan Hostias, pues si llega hasta la mansión Perderé porque llevo Porque está sano y salvo Y en efecto Llego a la mansión Y perdí con cara de tonto Porque yo pensando en plan Va, si me santo acuerda me van a reventar Voy a esperar a que Aparquen o algo así Pues hostias Así que vamos de vuelta por ellos Pero de estas no se van a escapar Los hijos de puta Puto Salvatore Puta mafia Y la madre los parió a todos Bienvenido a Portland Vamos a hacer un chimpos aquí épico Epic Voy a usar fuera del mapa Que te juegas No le faltó mucho No Joder, tío Con el coche de puta madre que tenía No, 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 no Boom El taxi sigue intacto Bueno He aprovechado por este segundo Nintendo Ya que tengo un plan Un plan malévolo Me he comprado un Franco tirador Y así como he estado esperando Así un poco a lo lejos Para cuando salga Zasca Francazo en la cabeza Voy por la parte de abajo Para pillar una buena posición Ah, estamos en desnivel Tío No hay que acercar más Oh, no, 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 no Aquí Por ejemplo Pues sí Ok, voy a quedarme aquí esperando A que salga Briatore Y a ver Como lo cazo Mira las putis Aunque también tengo Granada para reventarlos Todos juntos La verdad Tengo aquí Aquí al Liberty City Police Department Pipeando Pipeando Ok, parece que ya salen Claro Claro Son uno de ellos Algo me dice Que me van a reventar La salida La salida creo que es esta Sí Sí, sí La salida es esa Pero el Briatore ¿Qué? ¿Dónde está? Aparte van con unas escopetazas Los hijos de puta De cuidado Está asomándose Se va a asomar Se va a asomar ¿Dónde está? Ahí está Abur Briatore Pleno al 15 Y ha desaparecido todo el mundo Dios Qué misión más perfecta Soy un crack Bueno, ya hemos acabado con Briatore Vamos de vuelta para la isla de Portland Y tenemos nuestra primera misión Con el teléfono en esta isla Vamos a ver qué hay El inglés perfecto Ok, mítica misión de carrera Pero Tenemos un coche de puta braña A ver si Bueno, vamos a pillar la picapa Toma por culo Con la policía ahí Que se nos ha desparado No es que un día sí Algún tipo de deportivo Pero En este juego Aparecen a cuenta gotas Así que Hostias Vamos a ver No te jodo Un hammer Ah, bueno Otro que un pick-up Al menos un empate Puede haber Buah, ya aparezco Hacia atrás, tío Puta vida Ya empiezo con desventaja Ahí, mataros Estánpate No Primer checkpoint Un crack Así marcha atrás Solo que tengo la pick-up Ya reventada, tío Cago en Dios Con dos toques Que me dieron Achanta, marulo Me cago en su puta madre Que es mío Que es mío, chaval Olvídate Buah, solo espero Que si me revienta Poder bajarme Y pillar otra Porque si no En plan Estoy vendido La pick-up Esta está en las últimas Buah, tío A ver Bugueate lo que veas Atajos Atajos By Mr. Hano No Uff Pequeña Zafada Chaval Uy, ya vienen Allí al fondo Al menos Le sacar así Un poco de distancia Con ellos, tío Para que no me zumben Buah Y esto sale Por otro lado, tío Nada Este ya me lo roban Sí Y el siguiente También También Me cago en la hostia Macho Es que no ves Me salen todos A contracorriente Yo flipo Me da que Me van a joder El siguiente También La puta La pick-up Buah Ya me lo jode otro Guay Tengo ahí un Lambo guapo Y no puedo bajarme, tío Vamos Vamos Y aparece ahí detrás Al lado de los otros, tío También Más a huevo No se lo pueden poner Uff Os lo he fijado En vuestra puta cara Vamos Oh, no pierdes el control No pierdes el control Bien Bien No me sé cuántos llevaba Creo que seis No, algo más Nueve Nueve ahora Bueno Bueno, si aguanta la furgo Podemos ganar Aparta de mi camino Mamón Zasca ¿Qué has pasado? Pringao Va 10 de 15 Buah Me da que el próximo Ya hay un LG muy cerca Ya De hecho Están juntando Mucho los cuadraditos Uff Pues que aparte Está a tomar por culo El notas Ah, está ahí No lo pillo aún Pues no esperes A cogerlo A que yo llegue Cabrón 11 de 15 Llegáis al primero Como necesito estos puestos de control Un dios Bueno Misión completada Vamos a Hacer otra Ya que estamos aquí al lado Pues ya ves Una banda de niggas Pues no puedo disparar Ahora sí Joder Y hubo que esperar En plan medio Medio juego Para poder disparar Desde el coche Me cago en dios Los de rockstar Por aquella época No he pensado muy bien Uy, tengo que ir a otra isla Creo Bueno, creo no O sea, tengo que ir a otra isla Pues No tengo ni puta idea De por dónde Vamos a ir por aquí Aparte el coche Está en las últimas Tío Pero ¿Esto qué es? Tenemos ahí el puente Para llegar toda la puta vuelta Joder Es lo que no me molaba De este juego Que Los mapas son tan Jodidamente Enreversados Tío Que siempre Que si quieres ir a algún lado Tienes que dar Ocho millones de vueltas Uff También yo le esfuerzo De cuidado Mira un banshee Uff Bueno, vamos A Hepburn Heights Esa música Venía que esté fondo No, 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 no No Vale Es que como no pueda cambiar de coche Me la van a reventar así Uff No puedo pararme A tiros cuando llegue A donde tenga que llegar Si pudiera bajarme el coche En plan así En algún lado Vamos Vamos a cambiar de coche Vamos a ver si puedo robar Aquí un taxi No salga en este coche Joder Vale, ya estoy ¿Y los diablos qué? ¿Dónde están? Güeris de diablos Ah, mira Me marca ahí el pain spray Vale Puedo reparar el coche Pues de puta madre No se me había ocurrido A ver si llego hasta allí Ay, pero me marca el pain spray De la otra isla Bueno, me está vacilando Si hay uno aquí Ah, mira, hay un diablo muerto Lo que no sé cuánto Se supone que tengo que matar Ok Este no era un diablo Este tampoco Este debe de serlo Si Es que van en combate Son diablos Y los de los bugas Están bien Qué pesadilla La policía Que os aplico el pain spray Asi free to play No me echaráis más O sea, a mí Vaciles los justos Uf Uf, que me linchan Buah, que tengo el pain spray Al lado Corre Buah, que se mete conmigo Que epic No me deje disparar A ver, es ahí Si, pero estoy gastando balas Y este no eran No eran diablos Este sí Buah, parate a mi lado Que te voy a reventar a tiros Me cago en tu puta madre Ok 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 Ves, podía haberlos matado, atropellándolos y yo complicándome. Cago en la hostia. Algo me da que debía haber reparado el coche antes de aventurarme a volver para allá, porque no sé qué me da, que me lo van a reventar. Pero bueno, vamos a intentar llegar como podamos. Si es que encuentro el puente de una puta vez, tío. Cago en la hostia. ¿Dónde cojones va? Las zafadas extremas. No, 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 no me disparéis. Pero vosotros... ¿Qué pasa? Bueno, bueno. ¡Volvamos a nuestro barrio de niggas! 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 ¡Volvamos a nuestro barrio! Ok, eres el tipo de hombre que nos gusta como amigo ahora, eres el hombre, verdadero shooter Este es mi hermano, Kenji Asuka tiene un pequeño trabajo para ti, pero cuando estás terminado, vayamos a mi casino y podemos hablar Just como Kenji, siempre intentando jugar con mis juegos Mi policía indica que la mafia están mirando nuestros intereses alrededor de la ciudad en un bid que te arruinó No podemos continuar nuestras operaciones hasta que se sienten con ellos Toma a estos espinos y termine esta vendetta de una vez y por todas Es un poco más fácil la misión, pudiendo eliminar a los enemigos en la distancia Aquí tenemos los primeros objetivos, vamos a ver dónde están Ahí los tenemos, vamos a pillar el francotirador Bueno, tenemos 10 balas, igual tenemos que ir por más Uno y dos, vale, dos objetivos menos Vamos a ver qué más tenemos Bueno, espero que me llegue la munición porque no quiero tener que volver La munición no teníamos ahí detrás y no quiero tener que volver hasta ahí Si no tendré que amañar con otro arma Ok, el siguiente objetivo es esa furgo, pues vamos a ver si podemos reventarlo con una granada Creo que si tengo dos granadas Uff, pues no Ahí va otra Ala, listo Bueno, de momento bastante bien Ya no nos quedan granadas, así que esperemos que no haya más coches Aunque por lo que vi al atacarles se bajaban del coche La verdad que me esperaba que echaran a correr o algo así Y tenía que seguirlos Vale, aquí Por lo que yo he visto Están arriba Bueno, los tapa ese árbol Tal vez por eso aquí tengamos la opción de poder subir Por lo que yo recuerdo en plan estaban elevados o algo así y no podías atacar desde abajo De ahí que nos haga falta el francotirador sí o sí Anda mire, se ha ido con helicóptero A ver, ahí tenemos las flechas Perfecto, pues Francotirador en mano Y uno tras otro Vamos a ahorrar munición ya que no nos queda mucha Uff, nos están linchando a tiros, joder Headshot Tres balas nos quedan Y misión superada Joder, soy un crack